Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y les voy a mostrar hoy el video del Dropper Post de Pro que se los quede viendo, es el Koriak hay gente que le dice Koriak, hay gente que le dice Koriak, en fin este es, vamos a desempacarlo para empezar vamos hablando de las especificaciones que son las que dice aquí 120 milímetros de recorrido 415 de largo 0 offset, o sea que no tiene retroceso viene disponible en 30.9, 31.6 y sistema regular de montaje o iSPEC 2 en este caso lo trajimos sistema regular para que sea compatible con todo el mundo pesa según la página de Pro, 520 gramos el de 30.9 y 536 gramos el 31.6 vamos a sacarlo de la caja ah bueno, muy importante siempre que saquen algo las instrucciones, normalmente nosotros esto lo botamos a la caneca de una después vamos a instalar, sea usted mecánico de una tienda o cliente final en la casa y nos vamos a demorar una hora instalando, una hora y media lo vamos a instalar mal, en vez de haber mirado esto que son las instrucciones vamos a ver este no, este no es las instrucciones, este sí y leer las instrucciones nos toma 5 minutos y esto nos va a hacer la instalación mucho más rápido y correctamente se los digo que esto es un error demasiado común entonces aquí tenemos las instrucciones paso a paso no las vamos a repasar pero ahí está paso a paso como debe cablear como va la parte de atrás y en fin todos los pasos el dropper post viene el dropper trae funda y cable esta tapa que viene aquí que es para cubrir este sistema de pantano y que no le entre al cable y no nos afecte y dure mucho más lubricado y el sistema de la palanca que es un sistema se me cae una cosita no importa es una palanca que nos sirve para los dos lados sea usted que le guste a la derecha o a la izquierda no tiene ningún problema bueno como dije aquí este tiene 120 milímetros de recorrido el sistema de agarre es este es muy suave a comparación de otros que inclusive este se puede hundir con la mano fácilmente no como otros que es súper duros entonces más con la palanca ser muy suave de poner entonces bueno este yo ya lo tengo lo he estado utilizando por casi un año funciona perfecto como devuelve vamos a mirar que devuelve con buena velocidad no patea duro como otros que salen y suena como cuando hacen tope usted bien el sistema de agarre es muy sencillo solo aflojamos un lado él tiene como unos resortes entonces abre igual es muy fácil poner el sillín muy fácil el sistema para cuadrar el ángulo y eso es todo de este Koriak cualquier pregunta de cualquier de pronto dato que haya omitido me cuentan por favor en las preguntas en los comentarios que siempre estoy atento a responderles espero que les haya gustado y estoy atento a cualquier cosa gracias suerte gracias 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 por ver el video.